¿Puede bajar un poco la luz, por favor? Cuando quiera. ¿Cómo definir la memoria? Nos guste o no, lo sepamos o no, somos responsables de lo que nos unirá mañana. ¡Simón! ¡Papeles! Estamos hechos de lo que nos ha precedido. Sus papeles. Y somos en parte responsables de nuestro futuro. ¿Por qué me atacan tanto? No soportan lo que representas. ¿Cómo no vamos a ser conscientes de la necesidad de unirnos para apoyarnos mutuamente y resistir así cualquier retorno del totalitarismo? Tenemos que permanecer juntas, no podemos separarnos. ¡Ven, cariño! ¡Ven, ven! Ya no estamos allí, Simón. Hemos vuelto. Estoy muy orgullosa. Y mamá también me está allí. Mi esperanza... Felicito a la señora Bale por su elección. La puse en Europa. ¡Bravo, bravo! La Europa que superó el odio y la barbarie. Su trabajo, señora Bale. Mi vocación. No es un trabajo, es una vocación. Son del Frente Nacional, tenemos que irnos. Ni hablar. ¡No me dan miedo! He sobrevivido a cosas mucho peores. Tenía tu edad. Veo a mamá cada día. Es mi fuerza. ¡Mamá, mírame! Y mi modelo. Todas mis luchas son las suyas. Son para ella.